La vida es como dar toques con el balón. Cada contacto es una experiencia, una lección de vida. A veces el balón responde exactamente como esperas, pero otras te sorprende con un bote inesperado. La vida también tiene altibajos, momentos en los que necesitas habilidad y momentos en los que es más necesaria la paciencia para mantener el control. Al igual que en el fútbol, el éxito en la vida no solo depende de la fuerza, sino de la precisión, la creatividad y la capacidad de adaptación. Cada toque, como cada día, es una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar hacia tu meta final. Feliz Navidad.